Vamos a empezar con el planteamiento. Como todas las semanas empezamos, primero, cuál fue la idea del sistema que propone, del estilo que propone Pellegrini para empezar el comienzo del encuentro. 1-4-2-3-1, nombres propios ya reconocibles por todos. Desde esa pareja de centrales, los dos laterales, tanto Emerson como Juan Miranda. Canales en la izquierda, un punto de partida desde el cual ir creciendo, metiéndose hacia adentro. Nabil Fekir con absoluta libertad. Y Aitor para generar esos desmarques de ruptura, esa ida y vuelta constante y ayudando siempre a Emerson. Súper importante. Todo esto bajo la atenta mirada de Loren Morón como hombre principal, como objetivo de presión absoluto contra los dos centrales. Un Betis que desde esta manera de jugar fue creciendo, fue madurando el partido y sobre todo fue hincándole el diente a este Villarreal, que por cierto también estuvo muy serio, sobre todo en la primera parte. ¿Cómo evoluciona tácticamente el Betis? Fíjate, así es como acaba, Edu. Así acaba el Real Betis Balón, que es el planteamiento final. Sin hombre referencia, sin delantero, con Sergio Canales y Fekir con mucha movilidad, como falsos nueve. Como falsos nueve, alternando además a la hora de presionar el ir hacia los centrales. Y luego, doble lateral en la izquierda, Guardado y Miranda, y doble lateral en la derecha, Emerson y Martín Montoya. Esto es nuevo, es la primera vez que Pellegrini utiliza doble lateral en los dos perfiles, en derecha como en izquierda. ¿Por qué? Porque arriba no tenía referencia, tenía falsos nueve, dos falsos nueve, tanto Fekir como Canales. Entonces, dos futbolistas que luego lo veremos en profundidad en el vídeo, dieron esa presión alta, que es la clave también de este Betis. Y esta es la...